Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco el acompañamiento de nuestras senadoras y senadores del Partido Nacional. En esta ocasión venimos acompañando a una persona que fue nuestro candidato el 5 de junio pasado en las elecciones allá en el Estado de Tamaulipas y cuyo proceso no ha concluido. Está en tribunales, hay una gran cantidad de agravios que si en este país existiera justicia y la aplicación correcta del Estado de Derecho, esta elección simplemente se tendría que anular y en su caso tener que convocar a un nuevo periodo de elecciones. Lamentablemente hay que hacer esto a través de ustedes que nos ayudan para poderlo difundir, para poderlo hacer el conocimiento a la sociedad entera, por las implicaciones que tiene, no solamente para el caso de Tamaulipas que de suyo sería suficiente, sino lo que implica para el país de cara a las elecciones del próximo 2023 y las del 2024. No puede ser, no se puede permitir, no se debe tolerar que la impunidad sea la constante, que alguien que viola de manera clara, flagrante la ley, la legislación electoral, simplemente no tenga castigo. Que las elecciones se puedan declarar válidas cuando hay múltiples evidencias, sobradas evidencias, probanzas que así lo demuestran, que ha sido lastimada la voluntad de lo que pudo haber sido la final decisión de los electores del Estado de Tamaulipas. Para ello, quiero agradecer, por supuesto, a nuestro compañero del partido, candidato en Tamaulipas, a César Verástegui, al Truco, como se le conoce allá en Tamaulipas, para que pudiera estar con nosotros y explicarles a todos ustedes la gravedad, que es mayúscula, de lo que sucedió en Tamaulipas, aunque algunos pudieran minimizarla o quererla minimizar. Ahora, intervino el crimen, intervino el financiamiento ilegal, y él nos explicará y nos dará cuenta. Hemos pedido tener el apoyo visual para que puedan ustedes ser testigos de lo que ocurrió, cómo se dieron las cosas y estar en condiciones de que ustedes hagan su mejor juicio, pero sobre todo que a través de sus micrófonos, de cámaras, de comentarios, la sociedad en su conjunto pueda pedir, exigir a los tribunales que se haga un alto en este camino y se corrija este ominoso ataque que se dio a la ley electoral, específicamente en el estado de Tamaulipas. Para ello, le voy a pedir a César Verástegui, al Truco, que nos pueda acompañar, nos pueda decir todo lo que tiene que hablar sobre ese tema. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes amigos de comunicación, de los medios. Muchas gracias a la fracción parlamentaria de Acción Nacional por brindarme este espacio, por brindarme su apoyo. Agradezco al presidente de mi partido, a Luis Cachorro Cantú. Le agradezco al licenciado Marco Baños, que es quien lleva la defensa. Y hoy, pues la verdad me siento agradecido con el grupo parlamentario y agradecido con mucha gente que creyó en este proyecto en Tamaulipas y apelo a mi derecho constitucional de impugnar las elecciones y no por considerar, sino por lo que dice la ley, de una de las causales de la intromisión de recursos públicos ilegales por la intromisión del crimen organizado. Y es por eso que así como tengo un derecho, también tengo una obligación con el pueblo de Tamaulipas que creyó en este proyecto y que tengo que dar la cara y darle seguimiento hasta donde mandata la ley y la última instancia es la Sala Superior de la Federación. Y veo con tristeza el resolutivo de un distrito, el número 13, donde es del dominio público en Tamaulipas, porque hay videograbaciones donde un grupo se metió con absoluta libertad a las elecciones. Y quiero recordar dos cosas. Primero el resolutivo de la magistrada Mónica Soto y por otro lado lo que dijo el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, donde se ve detenido a un individuo de la columna armada y del cártel del Golfo, CDG. Yo quisiera que pusieran un video, el más larguito, para tener y concatenar lo que queremos decirles. Adelante. La elección de Tamaulipas no está terminada. El artículo 20 de la Constitución, fracción cuarta, y la 15 de medios de indignación de Tamaulipas establecen como causales para anular la elección, exceder el gasto de campaña, comprar o asidícola por informativa, recibir o utilizar recursos de procedencia y visita. Hay muchos elementos que demuestran la participación de la delincuencia organizada en la campaña del candidato de Morena, que han sido aportadas ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir la duración de la elección. Un individuo se involució de la complicidad del rey de el partido Sergio Cargona con Américo Villarreal y sus cercanos, a quienes patrocinaban y hasta regalaban documentos brindadas. Existen pitacores de hueco en las que se demuestra que Américo Villarreal usaba el avión privado del guachicolero y el propio piloto de la nave reconoció que el candidato usaba el avión frecuentemente. El departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos identificó una cuenta en Holanda a nombre del equipo de Américo Villarreal donde recibió transferencias milionarias del guachicolero. Otro hecho de relevancia fue el ambiente de respaldo que recibió una armada de su dirigente, Octavio Leal Moncada, quien le organizó su hiciera de campaña impresionando a los ciudadanos de Hidalgo, Hidalgo, Bañero, San Colas, San Carlos y María a votar por Américo Villarreal. De lo contrario, nos va a terminar con sangre. En el municipio donde nosotros tenemos presencia alcanzará al que sea al que represione sangre de sus fracos y por la orden del destino no de la justicia. Gracias por la justicia de la justicia, de la guerra, de la guerra. La presión de los equipos es por tanto que los municipios dominados por la coronal armada no hubo vocación para ningún otro partido que no fuera fuera. El 5 de julio, Leal Moncada fue detenida por el rey para el pasado por el sitio. Días después, el propio secretario de la defensa desde el Palacio Nacional identificó a Octavio la abogada como integrante del cárter del bolso. Y el 5 de julio, también en Monterrey, una persona más de esta retención se hizo por la Fiscalía de la Región de la Justicia del Estado de Tampo Olimpas y la de Neu y la de Neu y la de Neu y la de Neu es líder de la coronal armada Pedro Cotaméndez que está vinculado al cárter de Neu Las escuelas de la oscura permanente en relación de América y Real con grupos criminales y no termina ahí. El 6 de marzo pasado, cuando a México Villanreal que era virtual candidato de Morena acudió a una reunión de la Ciudad de México. En ella participó el senador de Morena José Narosés Pérez y Gerardo Teodoro Vázquez Barrera al ir a sentir un hombre vinculado a la delincuencia organizada y que minutos después fue reputado como desaparecido junto con los marinos que brindaban seguridad al senador Vázquez Barrera que es acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia inicial. Esta no es la primera vez que se vincula a un político de Tampo de Impas con el crimen organizado pero sí es la primera ocasión en que existen todas las evidencias para demostrarlo. si me hacen posible poner el segundo video por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Na situación Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.